Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí en su canal y hoy les traigo un diseño para estas temporadas que se aproximan del día patrio el 15 de septiembre y pues bueno en esta ocasión vamos a hacer un diseño en tonalidad mármol o con el efecto mármol y solamente una uña va a ir decorada con la bandera mexicana este diseño lo estoy haciendo porque una de nuestras compañeras aquí en el youtube me hizo la propuesta de hacer un diseño con la bandera mexicana pero que los colores estuvieran difuminados entre sí y pues eso es lo que traté de hacer aquí en el video para complacerlas a todos ustedes poco a poco ya saben que uno va subiendo las peticiones que les van pidiendo poco a poco y como pudieron ver aquí con la primer perla estamos haciendo lo que es la punta o la extensión de la uña acrílica que estamos queriendo hacer en este video que como les digo es una punta coffin del número 4 en efecto marmoleado van a ser 3 uñas en efecto marmoleado y una con la bandera mexicana y pues esperando que les guste para hacer la técnica de marmoleado chicas es solamente agarrar el color blanco matizarlo con el color negro y darle una vuelta así como lo están viendo aquí cuando estamos haciendo el mármol con acrílico y ya después una vez aplicado como pueden ver aquí yo le doy como unos tipos de círculos para después ir aplanando no lo barro no lo difumino solamente lo voy presionando para que se vaya uniendo con la perla anterior y así no se vayan notando los escalones y nos queda una aplicación más bonita y más perfecta bueno hay muchas maneras de hacer el mármol esta es mi opción esa es la manera en que a mí me gusta hacerlo muchas lo hacen con el esmalte semi permanente pero a mí la verdad no me gusta me gusta más hacerlo con el acrílico pero pues cada quien y cada cual es muy libre de hacerlo como más le guste o más le parezca y bueno como pudieron ver aquí en el área de cutícula apliqué una perla de igual manera le hicimos la misma técnica aplicamos color blanco lo matizamos con el negro y después le dimos unas pequeñas pinceladas en forma de círculo para hacer lo que es el efecto aquí ya estamos encapsulando ya me está ganando el video y bueno la primer perla lo hicimos en la primer perla del acrílico cristalino la pusimos en el área de peralte difuminamos hacia área de punta y hacia área de cutícula aquí ya pusimos una en área de punta un poquito antes de área de punta la difuminamos hacia área de peralte y un poco hacia área de punta y después la estoy deplanando para que no me queden gruesos los laterales ni que me quede más gordito uno que el otro recuerden irse fijando en los faldones chicas para que les queden a la misma altura y no se les pase uno y al momento de estar limando tengamos que estar limando mucho y aparte chicas se deforman lo que son las uñas ya después de haber hecho esa uña vamos a pasar a lo que les dije aquí la bandera mexicana o bueno los colores de la bandera mexicana pero en esta ocasión van a ser difuminados aquí para empezar pusimos el color blanco este color blanco vamos a hacer una ascensión más o menos larga no nos va a importar llegar casi hasta el número 4 puesto que en esta ocasión como les digo pues va a ser un difuminado y este no se va a notar mucho lo que son ni las líneas ni donde empieza un color ni donde termina otro pero pues aquí lo puse como les dije es el color blanco es el de fantasineos este color es un color muy cremoso pero aplicándole acrílico cristal para rebajarlo se puede aplicar demasiado bien recuerden echar acrílico cristalino a los acrílicos de color que estén muy pastosos muy pesados o que se les pegue mucho en el pincel échenle acrílico cristal y se les van a componer yo sé lo que les digo es lo que a mí me ha funcionado y pues bueno aquí este disculpen el desenfoque aquí ya más adelantito como pueden ver ya lo estoy acomodando bien aquí vamos a poner el color rojo y este lo vamos a terminar para este lo vamos a aplicar en punta para terminar la extensión de esta uña que como les digo es el número 4 lo estamos aplanando bien dándole muy bien la estructura de la uña escultural este tratándole de dejar la punta coffin lo más marcada que se pueda para el momento de estar limando no batallar aquí como pueden ver ya lo difuminamos muy 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 bien más adelante van a ver ustedes como lo va a terminar de difuminar para terminar lo que es esta aplicación y aquí en área de cutícula pusimos el color verde bandera recuerden que debe de ser un verde bandera un verde fuerte nada que un verde neón un verde agua no es un verde bandera para poner los colores patricos como tal y cual ellos son y bueno aquí estamos aplicando la siguiente perlita en la misma perla del área donde aplicamos la verde para completar lo que es este color ya una vez aquí vamos a aplicar un poquito de color blanco en el medio o en el centro de esta uña esto solamente me va a ayudar a difuminar más los colores entre sí y que no se vean mucho las divisiones donde empieza cada color para perderlos aquí solamente mojo el pincel limpio laterales y doy estructura y vean como se ve lo que son los colores aquí en el centro de la uña chicas como yo no tengo aguilitas o algo así ahora se me ocurrió aplicarle un Swarovski aplastarlo muy bien en el puro centro de la uña para que me dé un efecto más bonito y la verdad vean como se ve esto lo vamos a estar encapsulando recuerden que cuando vamos a encapsular algo alguna decoración con un poquito más de relieve un poquito más alto debemos encapsularlo muy muy bien yo por eso en esta ocasión lo presioné un poco en el acrílico fresco para que se enterrara un poquito más y me diera la opción de encapsular un poco no tan grueso para que la uña no pierda su forma y no se vea una uña gruesa ustedes al final del video van a ver que la uña quedó muy bonita muy estética nada gruesa y bueno aquí estamos aplicando la siguiente perla casi en el área de cutícula esta la estamos sellando muy bien con la punta del pincel y con el cuerpo difuminamos ligeramente hacia punta después vamos a aplicar otra en área de cutícula con esta vamos a sellar esta área recuerden que esta perla es un poco más húmeda para que ella pueda correr que la gravedad nos ayude que corra hacia punta y no hacia área de piel ya una vez difuminada vamos a aplicar otra en área de punta aquí perdí mucho el desenfoque un poquito chicas porque me estaba como que yendo mucho por el diseño para tratar de dejar la uña bien y bueno aquí ya vamos a empezar a limar vamos a limar con una lima 100 vamos a empezar por faldones vean que no me quedaron casi faldones estas aplicaciones chicas cuando hacemos la aplicación desde un principio lo más correcto o lo más preciso que podamos nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo al momento de estar limando y el tiempo para que la clienta pues se vaya más rápido y ustedes poder trabajar a la siguiente persona que van a estar que las está esperando o a ustedes mismas o no sé aquí ya estamos dándole una limada envolvente recuerden que ahora estamos limando con la pura lima manualmente como se puede decir sin el drill para todas aquellas personas que se están uniendo a este canal y que están llegando por primera vez para que vean la forma en que yo limo vean el peralte la estructura de la uña no quedó nada gruesa chicas y bueno recuerden pulir su uña muy bien muy bonita para que la apariencia del diseño final nos quede mucho mucho mejor ya después de esto de limar y pulir vamos a empezar a decorar lo que es una de las uñas la uña del dedo medio que es una de la técnica marmoleado le vamos a estar aplicando algunas pedrería alguna cristalería o Swarovski como gusten decirles chicas no me gusta complicarle mucho la vida porque después me están preguntando que si que diferencias son del Swarovski o el cristal el clon la imitación yo como les digo la verdad no es mucho la diferencia solamente que el Swarovski tiene mucho más brillo vean este brillo de estos Swarovskis tienen más brillo el cristal la imitación el clon es un poquito menos brillosito y los cortes no son tan marcados entonces es por eso la diferencia y el precio chicas también se le va mucho más el Swarovski yo estos Swarovski los tengo porque bueno anteriormente yo había comprado Swarovski pero también mi amiguita Patty Neos que ella yo se la recomiendo bastante ella tuvo un problemito con su canal chicas pero yo las invito a que se pasen por el canal de ella ahora está como Patty como Patty Neos 54 echenle la mano chicas ella está empezando de nuevo a cuenta abrió un canal nuevo yo las invito a que pasen a apoyarla tiene diseños muy 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 bonitos y es una una persona muy talentosa y este yo las invito a que pasen a apoyarla también tengo un este un compromiso es uno a padre a bueno que para ser padrino de un canal nuevo que se va a abrir aquí en youtube más adelante se los estaré mostrando lo iba a mostrar en este canal y lo iba a mencionar pero la verdad no me no no saque captura de pantalla del canal y pues mejor lo quiero hacer bien chicas para que la chica que va empezando pues también le echen la mano y bueno ese es el resultado final vean como se ve el marmoleado chicas el marmoleado se ve muy bonito muy estético la uña con los colores difuminados muchas gracias por esa esa idea amiguita tú sabes quién eres y pues yo espero que les guste los invito a que se suscriban a que presionen la campanita y que me sigan por instagram déjenme sus comentarios y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez